Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la A veces dice mi gaña, no vamos de vacaciones Le digo vos estás loca, yo voy por mis algodones ¿Y para qué salir? ¿Pa' qué? Si hay una pileta, todo se olvida Y si querés hasta podés hacer burbujitas, huelen divinas Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Hay hombres que andan en tanga En esta semana santa Nos andan decepcionando ¿Por qué tamaño les falta? Parece ser que Pocho Mil ahora es un museo Hay muchas pinturas, te quitarán en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la La, 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 la Si quiero andar tapineando Tengo que andarme ocultando Porque un montón de borrachos Me van a andar coyoteando Lo mejor de andar aquí Si mandas billetes Alguien te invita Por eso amo Pocho Mila, la, 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 la Y aquí los espero en Semana Santa Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Voy a salir, me voy a bañar en Pocho Mila, la, 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 la Y ahí loco Hay que llevarlo Levantate Oscar te van a tirar Oscar te van a tirar Arralo en los pies loco ¡Gracias!